Yo me siento libre DJ Jackson Mardine 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos mujeres especiales, a que venga la blanca y la rosa, dos Si bajas la vela, pasas malas de melos a ver La malenciaga, devoraste otra vez Hubo un carto rico, la vida era tocando en el mar La malenciaga, devoraste otra vez ¡Ay, paquita! ¡Ay, paquita! La malenciaga, devoraste otra vez Hubo un carto rico, la vida era tocando en el mar La malenciaga, devoraste otra vez ¡Ay, paquita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!